Y se ha nublado el día y solo vemos las cosas más tristes Que todo es más feo desde que creciste Ver que no te conviertes en lo que deseaste Te hace querer volver al momento en el que naciste Y di que no, que sé que me mentirás Porque yo he sentido lo mismo y peor aún Todos cometen errores por quererse superar Y al salir de lo normal crees que los cometerás tú Y no, no veo trigo limpio en esa cosecha Y solo sabemos lo que a otros les interesa Y espero el punto para ver cuando despiertan Que me canso ya de hablar con tanta mente hueca Y nadie sabe cómo se hace, cómo lo hace o cómo lo hice yo No pienso en nada si el presente no se equivoco Y cada día me pregunto más el porqué de todo No sé si esto es verdad o solo lo que nos vendió Y las leyendas no renacen, solo vuelven del lodo No lloro en la cantera, la pirita sacó el popo Busco una buena cuartada si la lías tú solo Vigila bien tus pisadas, lo que vienes no estén locos Que no es lo mismo el que pase a lo que pasó No sé qué asumes tú, la verdad está en una de las dos No sé cómo verme si ya no me veo tristón Será que cuando cambias no cometes el mismo error Que corren vientos rápidos, se te acelera el pálpito El estilo de los noventa me parece clásico Ahora todos innovan con el trap y sus ritmos básicos Cuando lo que dicen lo copiaron de otro más básico Soy como un móvil nuevo, pero con la ram jodida Mira, si te veo de lejos no esperes que te sonrías Esto es Arten Rap, puta, esto no es la despedida Solo es el comienzo del final en el que te metías Así es, Arten Rap, uno Yeah ¡Suscríbete al canal!